Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento histórico de cambio, de confusión también, ¿no? Debido a este coronavirus, estamos en aislamiento, en confinamiento, o posiblemente estés en cuarentena. Espero, si estás en cuarentena, que esto se quede en nada y puedas superarlo y que dentro de un tiempo podamos chatear y hablar nuevamente, o que seguro que podamos hacerlo incluso ahora. Pero bueno, quiero ayudarte a vivir este periodo con una mayor salud mental y un mayor equilibrio emocional. Y para hacerlo hoy quiero hablarte de un tema que en comentarios de vídeos anteriores me han estado preguntando, ¿no? ¿Cómo gestionar el miedo anticipador o esa ansiedad anticipadora, ¿no? De acontecimientos que pueden suceder, tipo el contagio. ¿Me puedo contagiar? O puede que contagie a otras personas. Oye, ¿y si enfermo? ¿Qué tal? Oye, ¿y cómo va a ser mi situación económica después, no? Todas estas preocupaciones, todos estos pensamientos intrusivos que podemos estar teniendo ahora, que estamos, entre comillas, ociosos, ¿no? Que tenemos mucho tiempo para pensar y que de alguna manera vienen a ocupar nuestra mente y que no sabemos apartar, ¿no? En el próximo vídeo también entraremos en tema de mindfulness, ¿no? Que es una técnica que va a venir muy bien para ayudar a descargar la mente de esto, ¿no? Pero en este vídeo simplemente te quiero hablar de cómo funciona ese miedo anticipador, ¿no? Primero decirte que el miedo es un recurso natural, es una emoción, como hemos hablado en otros vídeos, que tiene que ver con el ayudarte a protegerte en esta situación, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que cuando es tan anticipador que te va a proponer una serie de amenazas que realmente no están delante de tus ojos, no están, digamos, a tu alcance, o tú no estás al alcance de esas amenazas, entonces empiezas a funcionar como si esas amenazas tuvieran, ¿no? Entonces esto inicia a condicionar tus decisiones, tus comportamientos, y ya no te sientes cómodo con esta situación o cómoda, ¿no? Tal vez te esté pasando esto, ¿no? Bueno, ¿y qué hacer? Bueno, primero, considerar que esto es natural, que tu cerebro se programa en base a los pensamientos y cómo alimentas y rellenas tu mente con los pensamientos, ¿no? La mente es como un cubo donde va metiendo un montón de cosas, un montón de pensamientos, y en base a estos pensamientos tu cerebro empieza a preparar tu cuerpo para actuar. Está claro que si esos pensamientos son pensamientos anticipadores de una amenaza, tu cuerpo se prepara para esa amenaza. Por tanto, empiezas a sentir tensión muscular, estrés, a veces dolores de cabeza, en fin, empiezas a somatizarlo, como se suele decir, a través de toda una serie de canales sintomatológicos, ¿no? Que se pueden ver a través de tu cuerpo, de tu musculatura, incluso de la manera en la que tú te comportas, hablas y que te comunicas con los demás. Te puedes sentir más nervioso, más nerviosa, más susceptible, debido precisamente a todas estas circunstancias. Bien, así es como funciona la anticipación. Bien, pero ¿qué es lo que podemos hacer para desconectar este mecanismo, por así decirlo? Romper ese nexo. Oye, yo sí, estoy teniendo estos pensamientos, pero las amenazas no están aquí. ¿Qué puedo hacer para descargar, digamos, mi cuerpo de tanta tensión, no? Bueno, si quieres descargar tu cuerpo de tanta tensión, lo que hemos de conseguir es liberar la mente también, de esa anticipación. La anticipación es la mente que se proyecta en el futuro. Por tanto, es la mente que se desplaza de donde está y va hacia el futuro, va hacia un lugar que no está aquí, que es un lugar futurible, es posible que suceda, ¿vale? Por tanto, si queremos... y a partir de ahí es donde se origina todo el estrés, ¿no? Toda esa carga que luego sentimos en el cuerpo y nos incomoda. Bien, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que conseguir es volver a meter la mente en el presente, ¿vale? Volver a llamar la del futuro, es decir, ven aquí, estamos en el presente. ¿Y qué hay en el presente? ¿Qué es lo que podemos hacer para llamar la mente en el presente? Pues iniciar a poner la atención en nuestros sentidos. Esta es la clave, ¿vale? Una de las claves en la que te voy a hablar hoy. En otros vídeos tal vez te vaya a hablar de otras formas, ¿no? Pero poner la atención en los cinco sentidos, es decir, cinco sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto, ¿bien? ¿Dónde están tus cinco sentidos? Si tú consigues a volver a anclar tu atención a tus cinco sentidos, la vuelves a poner en el presente, vuelves a poner tu mente en el presente. ¿Dónde estás? Primero, obsérvate, estás en tu casa, muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la actividad que estás haciendo? ¿A qué huele el aire que estás oliendo en ese momento? ¿Estás comiendo algo? Trata de saborearlo, trata de mantenerte ahí. ¿Estás con tus hijos? ¿Estás con tu pareja? ¿O estás solo? Trata de volver a conectar con tus sensaciones táctiles. Trata de buscar actividades que despierten tus sentidos, ¿no? El juego con los niños, la lectura, el realizar actividades, el cocinar por los olores, por los perfumes, ¿no? El limpiar la casa. Trata de buscar actividades que capten tus sentidos y te ayuden a mantenerlos en el presente. Pues una de las actividades que con más facilidad consiguen captar todos nuestros sentidos, por ejemplo, es hacer el amor, ¿no? Si estás en pareja, pues por supuesto es seguramente, mientras lo estarás haciendo, no estarás pensando en todas aquellas cosas que pueden suceder después de este, digamos, este periodo. Y si lamentablemente está sucediendo eso, bueno, por lo menos te deseo que no sea así, ¿no? En ese momento y que lo disfrutes con tu pareja. Bien, esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad, pues claramente es organizarte una cena, una comida, una merienda, saborear las cosas, ¿no? Tratar de disfrutar también con la vista, ¿no? Pues películas, series, actividades que descansen la vista y que, digamos, hagan que... La vista considera que es el sentido con más terminaciones nerviosas y más directas, que van más directamente hacia el cerebro, ¿no? Por tanto, todo aquello que capta la vista, el cerebro, digamos, se estimula con más facilidad, por la gran cantidad de terminación nerviosa, por un lado, y por la, digamos, el camino tan corto que hay desde el órgano sensitivo hasta el cerebro, ¿no? Por tanto, todo aquello que pueda atrapar tu vista, pues va a tener una capacidad importante de atrapar el cerebro también y llevarlo al presente. Está claro que si aquello que estás viendo son noticias, es información toda asociada a cosas que pueden suceder en un futuro, pues está claro que tu mente se irá proyectando al futuro. Trata, por tanto, de desconectar en ese sentido y, bueno, plantearte actividades que tengan una finalidad más propia, más, digamos, sí, más propia de la inmediatez, ¿no? Que tengan una corta duración y que se terminen, digamos, en un corto periodo de tiempo, ¿no? Esa es una forma de volver a llamar la atención al centro, al presente, vivir en el presente, y no dejarse llevar, por así decirlo, por esa tendencia anticipadora. Hay más estrategias, como, por ejemplo, tratar de suspender los juicios, que es una estrategia que proviene, precisamente, del mindfulness, de la que a lo mejor te podría hablar en otro vídeo, ¿no? Y, bueno, para esto sí que te pido que te suscribas a este canal, así recibirás mi mensaje personalizado, en el momento en el que se publique ese vídeo, al igual que otros. Si este vídeo también te ha gustado, te invito a que le des al like y que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesarle. Y, por supuesto, me gustaría saber qué es lo que estás haciendo para evitar esa anticipación, para volver a llamar tu mente a estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Te espero ahí en los comentarios, así donde lo vamos a poder debatir y así ampliar también el conocimiento y el número de estrategias para ofrecer al resto de miembros de esta comunidad. Con esto es todo. Este vídeo se termina aquí. Te espero en el próximo. ¡Hasta luego!